Cariño Y acabaste con mi pobre corazón Ese cariño destructor que tú me das No sirve para nada y me hace sufrir Ese cariño destructor que tú me das Te está haciendo daño y ya no eres igual Es que no debe de acabarse nuestro amor Si yo te quiero tú tienes que cambiar Dame el cariño que tú me diste ayer Vuelve a quererme como te quiero yo Pero cambiaste de repente para mí Y con tus celos me haces infeliz Y controlaste mi modo de ser Y acabaste con mi pobre corazón Ese cariño destructor que tú me das No sirve para nada y me hace sufrir Ese cariño destructor que tú me das Te está haciendo daño y ya no eres igual Ese cariño destructor que tú me das No sirve para nada y me hace sufrir Ese cariño destructor que tú me das Te está haciendo daño y ya no eres igual Ese cariño destructor que tú me das No sirve para nada y me hace sufrir Ese cariño destructor que tú me das Me está haciendo daño y ya no eres igual Ese cariño destructor que tú me das No sirve para nada y me hace sufrir Ese cariño destructor que tú me das Me está haciendo daño y ya no eres igual Te está haciendo dañina y ya no eres igual Gracias por ver el video.